Descarga Smeek para disfrutar todo el contenido de K-Pop y ganar artículos originales de tus grupos favoritos. No olvides seguirme y verme en Smeek, ya que las primeras 300 personas entrarán a un sorteo muy especial. Únete a esta linda comunidad de K-Pop. K-Pop ¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Muy bien, hoy se confirma el concepto de Twice, ya que la imagen misma lo dice. Tenemos al Bulldozer, las chicas ahí encima del Bulldozer incluso, y destruyendo todo, destruyendo la pared. Les da igual todo, incluso tienen cara de malas inclusive. Así que querida audiencia del K-Pop, esta es una de las primeras imágenes teaser grupales que ha salido al menos hoy. Y bueno, hay cosas muy interesantes querida audiencia del K-Pop. Las chicas se muestran con muchos trajes, mejor estos trajes, imponentes, rudas, rebeldes, destructoras. Las chicas de Twice, de dos veces, y bueno, muchos de los fanáticos están muy contentos. Aquí tenemos otra imagen más querida audiencia del K-Pop, pero aquí no se les ve tan rudas, ¿de acuerdo? Eso no se les ve como su concepto normal, ya que están ahí sonriendo, sus caras muy cute, se podría decir. De acuerdo. Tenemos la siguiente imagen querida audiencia. Y bueno, aquí podemos observar que tienen algunos trajes tipo Power Rangers, al menos este Chow Young la tiene así. Y sinceramente me llamo mucho la atención, hay elegancia, rudeza y muy, muy, pero muy destructivas las chicas, sinceramente. A ver, tenemos otra imagen más, sinceramente esto está perfecto. Acá otra imagen, genial. Tenemos a Sui, wow, Sui. No me lo creo. Es la primera vez que veo esta imagen. No me lo creo. Sui está totalmente sexy, pero una mujer madura que muestra demasiado respeto. ¡Tahyun! Demasiado respeto, me meto una cachetada en los labios. De verdad. Bueno, Sana. Todas con una cara demasiado seria. Están molestas. Totalmente furiosas con JYP, según en la teoría, por supuesto. No sé si quieren ustedes que yo ponga o haga una teoría ya de una vez acerca, al menos, de las imágenes teaser de los que nos cuentan. Porque se podría traducir de que esta pared vendría a ser el Twice Custer. Que vendría a ser donde ellas están atrapadas. Un mundo donde ellas están atrapadas y libre de citas. Donde JYP las metió ahí porque no lo invitaron a su, digamos, a su pillamada. Por una tontería, sí. Pero es que en esta historia es más o menos para niños. Y para niñas, obviamente. Así que, querida audiencia de Kpop. Tenemos por lo menos estas imágenes teaser. Y sinceramente, dan miedo. Me convenzaron a dar miedo las chicas. Y bueno, aquí me llama mucho la atención ver estas imágenes. Bueno, al menos estas cuatro imágenes teaser. Y estas imágenes no las he visto. Al menos en el Twitter oficial de Twice Japan. Pero bueno, acá tenemos otras imágenes donde vemos a las chicas también demostrando su lado girl crush. Su lado más rudo. Más rebelde. Sinceramente, me llama mucho la atención usar el morado y el negro. Y bueno, el amarillo y negro también. No sé exactamente qué significará estos colores. Sinceramente, si alguien lo puede poner aquí debajo en los comentarios, sería muy interesante. Así que, querida audiencia de Kpop. No sé si ustedes ya saben que Twice ya estaba manejando este concepto. O mostraba sus coreografías un poco más rudas. Un poco más fuertes. Un poco más toscas. ¿De acuerdo? A ver, acá tenemos más imágenes de las chicas que vendrían a hacer lo mismo. Y sinceramente, algunas miradas son totalmente de odio. Se podría decir que están molestas las chicas. Aquí tenemos otra imagen. Que sinceramente me gusta. Me gusta mucho. Se les ve demasiado bien. Y muchos han estado esperando estos. Sinceramente. A ver, Bulldozer, Twice. ¡Oh, madre mía! ¿Qué es esto? Ok. Esto me llamó mucho la atención. Uy. ¡Qué risa! ¡Qué risa! A ver. Bueno, aquí un comentario nos comentan que cuando Twice hace un concepto cute. Les dicen que está muy excesivo. A cada rato usan ese concepto. Pero Twice usando el concepto rudo. Dicen que se están copiando. Que son unas enfermas y no sé qué. O sea, la gente sinceramente no está. Bueno, al menos este tipo de hater. Este tipo de gente que no sabe qué hacer en su vida. Comienza a molestar por la oscura. Buscando motivos tontos para incomodar sinceramente. Así que querida audiencia. Otra cosa que quiero pasar con ustedes. Es que recuerdan el último MV de Strike Kids. Pero ¿Por qué nos mete soltito? Porque JYP Entertainment maneja estos conceptos. Es decir, si pudo hacer un concepto digamos un poco rebelde. Rudo. O al menos con estos chicos. Porque su concepto es así. De hacer desorden. ¿De acuerdo? Estos muchachos incluso me gustan su concepto también. Lo hacen bien. Me gusta. Así que querida audiencia. Acá podemos observar. Que las chicas de Twice. Están haciendo el cover de Girl. No. Bad Girl. Good Girl. O sea, chica buena, chica mala. Así que. Han manejado el concepto ya desde 2017. Acá también tenemos otro. Que seguramente ya lo han visto. Es el Signal. Ok. Signal, Signal, Signal. Signal, con otro coreografía y todas de negro. De hecho. Sinceramente me llama mucho la atención que ese tipo de baile lo hagan ellas. Porque su concepto no es así. Su concepto es cute. Pero ahora lo han cambiado a Gear Crush. Excelente. Excelente. Así que querida audiencia de Gamebox. Si tienes algún otro aporte. Sinceramente. Ayudarías mucho a la comunidad de WoW. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. De verdad. Muchas gracias por acompañarme un día más. Y nos vemos en S.M.E.N.E. Si te gustó este video por favor regálame un like. Y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop suscríbete a mi canal. Y activa las notificaciones. Para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos. Un enorme abrazo. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo.